Yo ingresé en febrero de este año en unas circunstancias bastante complicadas porque era la pandemia, donde otras personas estaban teniendo por salir de sus puestos. Yo afortunadamente ingresé a una gran familia, una familia que me hace crecer cada día más, donde me retan a encontrar mis logros y a crecer laboralmente como persona. El mundo de los magistrales es un mundo apasionante, no saben cuánto, porque cada día aprendes más y puedes ayudar a todas las personas que lo necesitan. Fagron es una gran, gran empresa. Yo no tengo sino palabras de gratitud para Fagron Colombia, para mis jefes y para cada uno de mis compañeros que me han hecho sentir parte de esta gran familia.